La saga de Pecosville, escrito por Anthony D. Fredericks. Ambientación. Los cuatro narradores deben estar sentados en banquetas o sillas altas. Cada uno debe tener su guión en un atril. Los demás personajes, algunos de ellos, solo tendrán unas líneas. Pueden estar de pie o caminando por el escenario. Personajes. Narrador 1, Narrador 2, Narrador 3, Narrador 4. Pecosville, Puma, Ma, Pa, Vaquero 1, Vaquero 2. Narrador 1. Como todos saben, Texas es un estado muy grande. En realidad, es el segundo estado más grande de todos. Como es un estado tan grande, tiene héroes grandes. Y el héroe más grande de todos fue Pecosville. El rey de los vaqueros. Narrador 2. Pecosville no nació en Texas. No, señor. Nació en algún lugar al este del país en una familia grande de 15 o 20 niños. Pecosville tenía tantos hermanos que sus padres no se sabían los nombres de todos sus hijos. Narrador 3. Pues según cuenta la historia, Bill, como todos los niños, quería un oso de peluche. Pero sus padres eran tan pobres que no podían comprarle un peluche a Bill. Y por esta razón, Bill decidió salir a buscarlo él mismo. Un día se bajó de la cuna y se fue al bosque. En el bosque, Bill encontró un oso pardo auténtico. Lo cargó y se lo llevó a su casa. Para entonces, parecía que Bill iba a ser un poco diferente a los demás. Auténtico. Si algo es auténtico, es real y exactamente lo que parece ser. Narrador 4. Nuestra saga comienza un día en que los padres de Bill escuchan rumores sobre tierras nuevas en el lejano oeste. Decían que había muchísima tierra, como para familias grandes de 15 o 20 hijos. Pa, oye, ma, he escuchado que hay muchísimos terrenos en el oeste para familias grandes con muchos hijos. Ma, ¿quieres decir familias como la nuestra, con tantos niños que no sabemos sus nombres? Pa, sí. Ma, ¿y qué esperamos para ponernos en camino hacia el oeste y construimos una casa gigante para todos nuestros hijos? Pa, me parece una gran idea. Narrador 1. Y así fue como Pa y Ma agarraron a todos sus hijos y a todos los animales y los subieron a la diligencia y se pusieron en marcha hacia el lejano oeste. Narrador 2. Pero la diligencia dio un salto cuando cruzaba la frontera entre Arkansas y Texas y Bill se cayó del coche y fue a parar a la orilla del camino. Saga. Una saga es un relato largo y detallado de sucesos heroicos. Narrador 3. Narrador 4. Y sucedió que Bill se las arregló de maravilla. Después de caer del coche, gateó hasta una cueva de coyotes y allí se quedó dormido. La mamá coyote le tomó cariño a Bill y comenzó a criarlo como un hijo. Bill aprendió todo sobre la vida de un coyote. Aprendió a aullarle a la luna, a cazar conejos y a pelear con los demás coyotes de la madriguera. En muy poco tiempo Bill era otro coyote. Narrador 1. Un día Bill tomando agua del río Pecos junto con los demás coyotes cuando un vaquero lo vio. Vaquero 1. Caramba, tomas agua como si fueras un coyote. Pecos Bill. Eso es lo que soy, un coyote. ¿Nunca habías visto un coyote? Vaquero 1. Claro que sí. Pero tú no pareces un coyote. Pareces más un humano que un coyote. Pecos Bill. Pues soy un coyote. Tengo pulgas como los coyotes. ¿Las ves? Vaquero 1. Eso no quiere decir que eres un coyote. ¿Dónde está tu cola? Todos los coyotes tienen cola. Narrador 2. Entonces, Bill se miró buscando la cola. En aquel momento, por primera vez en su vida, se dio cuenta que no tenía cola. Pecos Bill. No tengo cola como mis hermanos, pero si no soy un coyote, entonces, ¿qué soy? Vaquero 1. Eres un humano. Narrador 3. Pecos Bill empezó a gruñir como le había enseñado mamá coyote, pero en lo más profundo de su corazón, supo que no era un coyote. Por eso pensó que debía irse con el vaquero y comenzar a comportarse como los humanos. Narrador 4. Bill comenzó a caminar junto al vaquero. No ha venido muy lejos cuando de repente un puma salió de una colina sobre la espalda de Bill. Sin pensarlo, Bill se levantó y echó el puma al suelo tan rápido como puedan imaginarse. Pecos Bill. ¿Te rindes, bestia? Puma. Sí, me rindo. Pecos Bill. Pues ahora que tus días de casa han terminado y como debo comportarme más como un humano y menos como un coyote, vas a ser mi caballo. Puma. Cuando una serpiente de cascabel de 10 pies de largo se abalanzó sobre ellos desde un cactus. Narrador 3. Bill saltó del lomo del puma y agarró a la serpiente por la cola y empezó a darle vueltas y vueltas en el aire. Y mientras la serpiente giraba y giraba, se volvía más y más fina y más larga. Cuando Bill acabó, la serpiente de cascabel de 10 pies medía 30 pies. Narrador 4. Bill enrolló la serpiente de 30 pies como se enrolla una cuerda y se la colgó del hombro. Desde ese día, los vaqueros siempre llevan con ellos un lazo, del mismo modo que Pecos Bill llevaba a la serpiente de 30 pies, con él a todas partes. Narrador 1. Después de aquel suceso, Bill y el vaquero cabalgaron hasta que llegaron a un rancho a la orilla del río Pecos. Los demás vaqueros no sabían qué pensar de Bill. El hombre que montaba un puma y llevaba una serpiente enrollada en el hombro. Pero notaron que era un buen hombre y creyeron que también sería un buen vaquero. Pecos Bill. Saludos amigos. Soy nuevo en estas tierras. Me gustaría aprender a ser vaquero para ayudarlos. Vaquero 2. Bueno amigo, te puedes quedar solo el tiempo que quieras. Siempre buscamos ayuda, ya que tenemos que ocuparnos de todo el estado de Texas. Y hay mucho ganado que no podemos perder de vista. Pecos Bill. Gracias. ¿Qué quieren que haga ahora? Vaquero 2. Bueno, no creo que haya nada que puedas ayudarnos ahora. Estamos pasando por la sequía más grande que ha habido en Texas. Hace muchísimos meses que no tenemos agua. Enrolló. Pero una cosa que se enrolló se puso en forma de rollo o en forma de círculo o anillo. Pecos Bill. Creo que los puedo ayudar. Narrador 2. Y diciendo eso, Bill le dio vueltas al lazo de serpiente y cascabel una y otra vez. Y enlazó todo el agua del río grande. Y desde ese día se acabaron las sequías. Narrador 3. Bill le esperó hasta que el tornado cruzó la frontera con Oklahoma. Y disminuyó un poco la velocidad en su paso por Texas. Entonces, Bill saltó y se subió a los lomos de aquel tornado. Narrador 1. Al tornado no le gustó ni poquito que hubiera alguien en sus espaldas. Cambió de color verde a marrón y luego a negro. Y comenzó a brincar como si tuviera cien gatos salvajes en su interior. El tornado se agitó y remolinó una y otra vez. Y otra vez tratando de liberarse de Bill. Pecos Bill. Su, aguanta. Soy el vaquero más fuerte y diestro de estas tierras y te voy a domar. No conseguirás librarte de mí. No, señor. Domar. Domar a un animal salvaje es amansarlo y enseñarle a hacer lo que quieres. Remolinó. Si una cosa remolinó, hizo remolinos. O sea, giró rápidamente. Narrador 2. El tornado se tornó más mezquino y miserable y empezó a girar cada vez más rápido. Encorvó la espalda, se retorció, saltó hacia arriba y hacia abajo, tratando de arrojar a Bill al suelo. Con cada vuelta y cada giro, se volvía más violento. Narrador 3. Llegó a hacer tanta su ira que hizo nudos con los ríos y vació los lagos. Bill y el tornado atravesaron Texas de una punta a la otra. El tornado giraba y Bill se aferraba a él como si de hecho le fuera la vida. Pero por mucho que lo intentó, el tornado no consiguió librarse de Bill. De ninguna manera, Bill montó ese tornado como si fuera el toro más bravo del rodeo. Le clavó las espuelas y se agarró muy fuerte el torbellino. Narrador 4. Cuando el tornado se dio cuenta de que no conseguiría librarse de Bill, puso rumbo a California y comenzó a deshacerse, provocando un diluvio. Llovió tanto que el gran cañón del Colorado se inundó. El tornado quedó reducido a nada. Y cuando alcanzaron el océano pacífico, ya no era más que una brisa ridícula. Narrador 1. Bill, al caer, golpeó el suelo con tanta fuerza que la tierra se hundió por debajo del nivel del mar. Desde entonces, los habitantes de la zona llaman a esa parte de California el Valle de la Muerte. Pecos Bill, así se hace para que estos tornados aprendan. Narrador 2. Cuando Bill volvió a Texas, comenzó a limpiar el desastre que el tornado y él habían dejado. Narrador 3. Texas estaba cubierto de bosques cuando Bill se subió al tornado, pero ahora toda la tierra había sido arrasada y no quedaba ni un árbol en pie debido a la fuerza intensa de la batalla. Campal, que Bill y tornado habían luchado. Narrador 4. Si visitas Texas hoy, verás grandes campos abiertos por todo el estado, gracias a la batalla campal entre el vaquero más valiente que existió y un tornado mezquino y violento. Pecos Bill fue el mejor vaquero de todos los tiempos, el más temible, el más fuerte y el más valiente de la historia.